La envidia puede estar presente y entrar en conflicto con la propia ansiedad dentro de la mente de Vali, ya que pueden competir por el espacio en la cabecita de la protagonista, pero la verdad es que la ansiedad, aunque pueda ser negativa a lo largo de la película, demostrará que también tiene su lado positivo, y aunque esta narrativa pueda parecer muy similar a la que vimos en la primera película con tristeza, la verdad es que son dos cosas diferentes. Esto se debe a que tristeza tiene la, y sin saber qué hacer, y pensando en este caso es muy probable que el miedo simpatice con la ansiedad, y se ponga de su lado en esta división de emociones dentro de Vali. Esto se debe a que el miedo y la ansiedad son dos emociones muy cercanas, ya que el miedo está más relacionado con el presente, y la ansiedad es la inseguridad con respecto al futuro, es decir prácticamente son primos, y si los miras bien hasta ahora son las dos emociones físicamente más diferentes y extrañas. Pero aunque varias de las emociones nuevas, e incluso las que ya conocemos de la primera película, como el miedo estén al lado de la ansiedad, también existe una fuerte posibilidad de que una de las emociones nuevas esté al lado de la alegría, por el bien de Vali. Hablemos de esta niña pequeña de aquí chicos, miren el tamaño de las manitas de esta emoción, esto demuestra que será una que se representará de una manera linda y tierna, pero sorprendentemente es la emoción de la envidia, y la envidia lamentablemente es un sentimiento y una emoción muy fuerte, que también tiene la oportunidad de nacer y crecer junto con cualquier persona, especialmente en la adolescencia, además es el momento en el que necesitamos tomar decisiones que pueden mejorar nuestras.